¿Cómo debe ser una tarea ideal? El Ministerio de Educación desarrolló una guía de tareas escolares para los docentes, en la que sugiere que haya participación del equipo docente y estudiantil, que las tareas sean asociadas a la lectura, a la resolución de problemas y a la investigación. El objetivo es aprovechar de mejor manera el tiempo libre. Desde el 3 de octubre se sugiere la dosificación de tareas pertinentes según el nivel educativo. Los estudiantes de Educación General Básica Elemental pueden demorarse de 30 a 40 minutos. Para los estudiantes de Educación General Básica Media se sugiere tareas que les tome de 40 a 60 minutos. Para los estudiantes de Educación General Básica Superior se sugieren tareas de 60 a 80 minutos. Y para los estudiantes de Bachillerato, un máximo de dos horas. Una política quiere decir que la institución educativa se pone de acuerdo con el gobierno escolar. El gobierno escolar son padres de familia, estudiantes y profesores. Es el gobierno escolar quien aprueba la política de tareas y toma la decisión. Nosotros damos estas sugerencias de tiempos dedicados. Para más información acerca de la política de tareas ingresa a www.educacion.gov.es Juntos construimos educación. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.